En la vida encontrarás mil preguntas que hay sin responder Aprendiendo la lección que las cosas no son como tú crees Más por siempre tendrás nuestro apoyo y amistad Cuando sientas desesperación Estaremos aquí con orgullo junto a ti Pues la fuerza la da nuestra unión ¡Cantame! 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 ¿Cómo debo aprender que podría perder mi identidad? ¡Cantame! 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 ¡Cant Uno, tú y yo, como el día con el sol, así es la familia ideal. El valor y el poder, tú los puedes obtener, cuando entiendas lo que es nuestra unión. Así serás tú, mientras vivas aquí, lo entenderás algún día.